Bueno, una feliz tarde para todas las personas que se conectan a lo largo y ancho del territorio colombiano. Un saludo muy especial desde el Comité de Desarrollo Humano y Promoción de la Salud ASCUN Nodo Oriente. Les damos la bienvenida a todos los participantes, representantes de las sillas, profesionales de la rama de psicología y pues comunidad en general, quienes se vinculan precisamente al espacio de la tarde de hoy, titulado Conferencia de Tiel de Psicología y Consentimiento Informado en Psicología. Claramente pues la pandemia y la misma enfermedad respiratoria del COVID pues ha generado ciertas manifestaciones pues que requieren precisamente esa atención psicológica y más nosotros desde las instituciones de educación superior. Estos fenómenos pues que han generado o que han dificultado de cierta manera la intervención cara a cara, ¿no? Ese proceso de persona a persona y pues los servicios remotos son y han sido pues una opción en la búsqueda de esa estabilidad emocional durante este periodo pues pandémico. El objetivo del espacio de la tarde de hoy es por lo tanto claramente desde una visión profesional y técnica proporcionar pues ciertas recomendaciones en base pues a esos principios éticos, ideontológicos que de acuerdo pues a esos códigos que nos rigen a nosotros los psicólogos y quienes prestamos servicios de salud mental que nos permitan pues generar un establecimiento de ese marco ético, de ese marco normativo para desarrollar esas actividades profesionales. Estas recomendaciones pues en la medida de lo posible hay que usarlas de la mejor manera teniendo en cuenta pues los lineamientos normativos y legales que se rigen en nuestro país Colombia y que de cierta manera también dado pues ese avance de las nuevas tecnologías pues está en un proceso de continuo cambio, de nuevas adaptaciones y que nos exigen a nosotros los profesionales en salud mental estar constantemente pues cualificados. Y de este mensaje seguir digamos por la línea que nos hace la Sociedad Interamericana de Psicología pues nos hace un llamamiento a actuar con responsabilidad, con empatía y solidaridad y tranquilidad frente a la pandemia del coronavirus y poder empezar a brindar unos servicios que sean humanos así estemos en medios digitales. Gracias María. Bueno pues muy buenas tardes para todas y para todos, también les doy una cordial bienvenida a cada uno de los que están presentes el día de hoy. Creo que este tema de la telepsicología y el consentimiento informado pues no es para nosotros en este momento ya como desde una conceptualización algo nuevo, sin embargo todos sus parámetros y todos sus aspectos importantes incluso desde la ética profesional pues nos dan un poco más de interés por conocer sobre estas temáticas. Y hoy pues presentándome, mi nombre es María Inés Tirano Millán, yo formo parte de Desarrollo Humano de la UPTC, en este momento la UPTC desde Desarrollo Humano tiene la coordinación del Nodo Oriente y por lo mismo pues también les damos la bienvenida en nombre de la líder Quina Jiménez quien en este momento por algunas circunstancias ajenas al evento no pudo estar presente sin embargo voy a estar acompañando en representación de la UPTC y por lo mismo también les damos la bienvenida. Quiero de una u otra manera informarles que vamos a tener preguntas, esas preguntas que ustedes quieren realizar esperamos pues que se hagan al final de cada uno de los, digamos que como dos partes importantes desde la conferencia que va a darnos hoy la persona que nos acompaña que ya en un momento la voy a presentar sin embargo para que ustedes tengan presente pueden hacer las preguntas por el chat, yo voy a estar presente o de la misma manera alzar la mano en el momento en que demos la autorización para las preguntas para que puedan hacer su intervención. Tener presente pues que las preguntas sean relacionadas con la temática para que el conferencista pueda dar respuesta si en algún momento pues se considera que la pregunta trasciende a lo que ya el conferencista está hablando con mucho gusto nosotros haremos la intervención para que nos pueda dar respuesta así que bienvenidos y pues hoy yo quiero también darle la bienvenida pues a nuestro conferencista especial al doctor Esteban Bustamante Estrada, él nos acompaña el día de hoy para hablar desde la telepsicología y consentimiento informado en psicología. El doctor Esteban Bustamante Estrada es odontólogo de la Universidad CED, abogado de la Universidad de Medellín, especialista en responsabilidad civil y seguros de la EAFID, especialista en gestión humana, magíster en administración, magíster en desarrollo humano, de la EAFID también, estudiante de séptimo semestre de psicología, EAFID y en este momento docente de pregrado y posgrado de la Universidad CED. Le damos la bienvenida doctor, esperamos que pues también ustedes sea gusto en este momento, vamos a tener obviamente presentes las preguntas que hagan las personas que hoy nos acompañen y pues también para que usted pueda expresarnos desde su conocimiento todas estas temáticas importantes para cada uno de nosotros. Listo, muchísimas gracias. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Listo, muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias pues a todas las personas que están presentes. Entonces vamos a hablar hoy de dos temas que pues aparentemente son diferentes pero sí están muy relacionados. el primero es el consentimiento informado y el segundo el tema de telepsicología, dos temas que están, mejor dicho, absolutamente vigentes en este momento. El tema de consentimiento informado lo traigo con el fin de mostrar la nueva jurisprudencia y la nueva tendencia en Colombia sobre el entendimiento del consentimiento informado. Creo que el objetivo de hoy es que con respecto a consentimiento informado ustedes tengan claro que cuando tengan en el frente un paciente vean que ese consentimiento informado no es simplemente un papel fotocopiado que yo cojo para que el paciente firme. Realmente tiene unos elementos supremamente importantes que estructuran la relación del psicólogo con el paciente. Entonces el objetivo hoy es mostrar esa nueva dimensión, cómo se está entendiendo en este momento el consentimiento, no sólo desde el punto de vista académico sino también desde el punto de vista procesal. Es decir, cómo los jueces están entendiendo que se debe estructurar ese consentimiento informado. ¿Listo? Bueno, entonces para empezar yo le hago una preguntita por aquí a Marinés o cualquiera de las que está ahí. ¿Quién de ustedes ha hecho un contrato hoy? Marinés, ¿tú has hecho un contrato hoy? No, contratos no he hecho el día de hoy. ¿Quién ha hecho contratos hoy? ¿Hoy? ¿Contratos o consentimientos? No, mentira. No, por el momento no, pero sí tengo presente que hay que tener para hacer un contrato bien hecho. Lina, tú te viniste hoy, tú te fuiste hoy para el trabajo en en bus, en taxi o en tu carro particular. En taxi. Entonces te cuento Lina que tú sí hiciste un contrato hoy. Ah, indirecto. Hiciste un contrato de transporte. Lo que pasa es que fíjate, todos los, todas las personas tenemos como la idea de que los contratos son algo firmado, pero realmente todos los días ah, ya está diciendo por allá las otras que se habían hecho contratos, ¿cierto? Todos los días, si ustedes han ido a comprar hoy un paquete de galletas al afuera, hicieron un contrato, que fue un contrato de compra-venta. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo el tiempo estamos haciendo contratos. Y ni siquiera nosotros nos damos cuenta, sino que ya es parte de la dinámica social que estamos haciendo contratos. Lo que pasa es que esos contratos no, no están escritos. Listo. De la misma manera, así como estamos haciendo el contrato del transporte o el contrato de compra-venta, si salieron a comprar un cafecito, hay unas obligaciones de parte y parte. Cuando estamos frente a un paciente, también se genera un contrato. Y es un contrato que de alguna manera nosotros podemos pensar, no está escrito. Pero ya que vamos a ver el tema del consentimiento informado, vamos a encontrar que sí está escrito. Lina, entonces, ¿cuáles eran las obligaciones de ese taxista de llevarte a la universidad? ¿Qué obligaciones tenía el señor de ese taxi contigo? Que me llevara sana y salva y a tiempo. Exacto. Respetando las normas. Exacto. Y respetando mientras yo me bajaba en tacones y todo el cuento. O sea, pausado. En que el taxi estuviera limpio, ¿cierto? Que te llevara pues en unas buenas condiciones. ¿Y cuáles eran tus obligaciones? Pues ser respetuosa, pagarle la carrera, darle las indicaciones a dónde realmente yo quería llegar. Perfecto. Igual, si tú vas a la cafetería y compras un pastel también, hay unas obligaciones de que la cafetería venderte un pastel en unas adecuadas condiciones, de temperatura, de conservación, de calidad y una obligación tuya, pues también de un trato respetuoso, de pagar, etcétera, etcétera. Todo el día hacemos contratos y esos contratos tienen obligaciones de dos partes. Igualito sucede con los pacientes. Todo el tiempo estamos desarrollando contratos durante, desde que iniciamos la consulta hasta que terminamos. Lo que pasa es que esos contratos no los tenemos escritos, encabezados, que es contrato de prestación de servicios psicológicos, no lo denominamos así, pero es un contrato. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no concebimos el consentimiento informado desde esa perspectiva de contrato, cuando se nos llega una reclamación, sea desde el punto de vista ético disciplinario por violación a la ley 1090, o desde el punto de vista civil, porque un juez nos vaya, ahorita les voy a explicar eso, un juez nos reproche y nos dice, usted tiene que indemnizar al paciente, o desde el punto de vista penal por una presunta comisión de un delito, ¿qué pasa? Que llegan esos jueces y nos van a requerir y nosotros no vamos a tener bien estructurado el contrato. Entonces el juez va a decir, doctor, señor psicólogo, dígame usted a qué se obligó con ese paciente. Y no, ah, yo no, yo sí le dije tal cosa. No, muéstrame. Y ustedes van a decir, no, mire, es que el paciente fue quien cumplió, o porque el paciente no vino a consulta, o porque el paciente incumplió algunas instrucciones que se le dieron, o que porque el paciente no pagó, o etcétera, etcétera. Y el juez les va a decir, listo. Bueno, doctora Lina, dígame entonces, ¿dónde están esas obligaciones que el paciente incumplió? Entonces Lina, ah, no, es que eso se supone. No, ya cuando estamos frente a un juez, ya no vamos a poder decir eso se supone. Si ya que, sino que ya el tribunal de ética, o el juez civil, o el juez penal, nos van a decir, en el proceso penal está un fiscal y un juez, nos van a decir, no, venga, dígame usted cómo estructuró la relación para yo poder juzgar si lo hizo bien o si lo hizo mal, y si quien incumplió fue el psicólogo o si quien incumplió fue el paciente. Ese tema, es el tema que tenemos que tener supremamente claro, hay obligaciones bilaterales. Eso, yo creo que de ahí parte el entendimiento que en este momento la ley, y ya les vamos a mostrar todo el fundamento jurídico, el entendimiento que en este momento la ley está dando al consentimiento informado. Entonces, yo creo que no muy lejos lo vamos a empezar a denominar no consentimiento informado, sino contrato de prestación de servicios psicológicos, donde dejamos claro desde un principio cuáles son las obligaciones de ustedes como psicólogos, o pues yo ya en este caso soy psicólogo, y las obligaciones del paciente, de tal manera que en el futuro, si se presenta una controversia, tengamos un documento donde está tan clara la relación que digamos, mire, aquí está especificado cuál era mi alcance y cuáles eran las obligaciones del paciente. Entonces, de ahí ya empecemos a ver, no se trata de un documento fotocopiado, que por protocolo se lo tengo que hacer firmar a todos los pacientes, no. Se trata de un documento donde va a dejar claro desde un principio cómo se va a desarrollar esta relación en adelante. ¿Listo? Entonces, el código de ética nos trae unos elementos que debe tener ese consentimiento informado. Ahorita yo de todas las voy a dar una listica, y también pues ya la presentación la tienen ustedes, si alguno la pide, no hay ningún problema, yo tengo problema que ustedes la repliquen en la presentación para que no tengan que copiar, sino que ahí está todo anotadito. Bueno, dice, no practicar intervenciones sin el consentimiento autorizado del usuario o en caso de menores de edad o dependientes sin consentimiento del acudiente. Entonces, aquí que nos dice, es obligatorio para todos los casos, absolutamente obligatorio, no hay forma de decir, no hago consentimiento informado. ¿Listo? Pero fíjense una cosa que nos trae el código de ética, o en caso de menores de edad o dependientes sin consentimiento del acudiente. Ojo que el código acá es un poco más laxo que los otros códigos de otras profesiones, como por ejemplo, el código de ética médica, el código de ética ontológica. Fíjense que aquí, para el caso de menores de edad, nos permite también que el consentimiento sea otorgado por un acudiente. ¿Listo? Para que lo tengamos, para que lo tengamos presente, la posibilidad de que el acudiente. Porque a uno de los psicólogos le preguntan mucho, y no, es que vino con la persona del hogar donde está, si es en un hogar, por ejemplo, de bienestar familiar, o vino con la profesora del colegio, ¿cierto? Habrá unos casos donde nosotros podemos hacer una atención inicial cuando esté acompañado por esa persona del hogar donde está de bienestar familiar, y más bien posteriormente podemos solicitar la presencia del representante legal, padre o madre. ¿Por qué? Porque el código nos da esta posibilidad de hacerlo inicialmente con un acudiente. ¿Listo? Segundo requisito, entonces, del código. Fíjense que aquí es donde se nos empieza a complicar el tema del consentimiento informado. Y en este literal J, del artículo 36 del código de ética del psicólogo, es donde se nos complica más la cosa. Y dice, comunicar al usuario las intervenciones que practicará. Primer requisito. Entonces, tenemos que decir en el consentimiento informado qué intervenciones vamos a practicar. Normalmente, sobre todo, a nivel académico, yo les explico a los estudiantes, yo en este punto no sería muy extenso en describir exactamente una técnica, sino más bien describir un enfoque, algo más genérico para cumplir con el requisito. Entonces, listo, la intervención se desarrollará en el marco de la psicología humanística, en el marco de la psicología cognitivo-conductual. ¿Cierto? Algo mucho más general, porque también el paciente, tenemos que tener en cuenta que el paciente no conoce el tema académico-científico de la psicología, pero nuestro alcance sí es de, al menos, ilustrarlo de una manera general de lo que vamos a hacer. Primer requisito, entonces, que digan las intervenciones que la vamos a practicar. Segundo requisito, el debido sustento de tales intervenciones. Aquí es un poquito más complicado. Entonces, miren, no solo lo que vamos a hacer, sino el sustento de tales intervenciones. ¿Cierto? Ese sustento ya va un poquito más profundo y no solo es enunciar el enfoque psicológico con el que voy a trabajar, sino también sobre cuáles teorías estoy sustentando yo mi intervención. Luego, lo que siempre hemos puesto, los riesgos, que los riesgos son hechos futuros, que pueden o no ocurrir. Luego, efectos favorables. ¿Por qué tengo efectos favorables subrayados? Los efectos favorables se refieren a lo que se espera beneficioso para el paciente. Lo tengo subrayado es porque efectos favorables es una palabra que termina siendo muy comprometedora. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos se espera que con la intervención psicoterapéutica el paciente mejore su estado de malestar, nos estamos obligando a una obligación de resultados. Es decir, estamos comprometiéndonos con el paciente a que eso va a salir positivo. Es decir, que él va a lograr una recuperación de su salud mental. Entonces, esto de efectos favorables es bastante comprometedor ponerlo de esa manera porque es casi que entregar una garantía al paciente. Entonces, la sugerencia más bien de efectos favorables es el pronóstico o los efectos del tratamiento estarán condicionados al compromiso del paciente con el tratamiento y a la evolución del mismo. Más o menos en unos términos así generales. Entonces, poner efectos favorables o adversos que puedan ocurrir y aquí viene un otro requisito. Fíjense que en tres renglones el código de ética nos pone unas obligaciones bastante pesadas en este tema de consentimiento. Ojo, que no se la pone ni a los médicos ni a los autólogos. Es un tema muy propio del código de ética psicológica. Ojo, dice, eventos adversos que se puedan ocurrir o su evolución, tiempo y alcance. Esto, miren, entonces empezamos. Intervenciones, el sustento de las intervenciones, los riesgos, los efectos favorables o adversos que puedan ocurrir, el tiempo de evolución y el alcance. Listo, este tema es un poco más complejo, entonces tenemos que mirar cómo en un documento, porque esto no lo tenemos que redactar pues a mano para cada uno de los pacientes, sino que podemos tener en el consultorio un documento preimpreso ya listico, bien organizado y en ese documento preimpreso incluir estos puntos que nos pide el código de ética. Bueno, respecto a la evolución, yo he sugerido que en evolución siempre pongamos que la evolución está condicionada al compromiso del paciente, a las citas autorizadas por la EPS, a la evolución que presenta el mismo paciente en cada una de las consultas, algo más genérico porque nosotros decir se espera al paciente en 10 citas porque aquí nos habla de tiempo, evolución y de manera satisfactoria no es tan fácil ese compromiso. Igual tiempo, yo igual también en la parte de tiempo pondría que el tiempo depende de la evolución de las consultas y que variaría mucho dependiendo de la situación que se evidencia en el paciente durante el tiempo de tratamiento pero es bastante comprometedor aunque el código no lo pide nosotros decir que nos comprometemos con un tiempo exacto y decir 10 sesiones, 20 sesiones porque puede que nosotros no logremos hacerlo en ese tiempo o inclusive puede que lo hagamos antes. Listo. Ese consentimiento informado de una vez debe ser físico para que lo tengamos claro. Entonces, esta diapositiva tiene los requisitos de ley que nos exigen el código de odontológico para el consentimiento informado. Bueno, ¿en qué ámbitos tiene entonces consecuencias ese consentimiento informado? Entonces, ese consentimiento nos sirve cuando tenemos que enfrentar un proceso de tipo ético que se surte ante el tribunal de ética de la profesión de cada una de las ciudades de cada uno de los departamentos o cuando se trata de una apelación ante el tribunal nacional de ética. Recordemos que en esta esfera de ética nosotros tenemos que aportar ese consentimiento informado porque el código no le exige y seguramente el magistrado cuando esté revisando nuestra conducta va a pedir que esté ese consentimiento y va a pedir que ese consentimiento esté cumpliendo con los requisitos que les acabo de anunciar en la diapositiva anterior que son un poco exigentes pero que si nos sentamos a hacerlo podemos lograr un buen documento que cumpla con esos requisitos y que lo podamos estar también actualizando porque a veces los psicólogos me dicen yo tengo un consentimiento pero hace 5 años y vamos a ver y de pronto tiene falencias no se trata de ser un documento para toda la vida sino que tengamos un documento que podamos estarlo actualizando pues irle incluyendo cositas como ahorita les voy a decir porque empiezan a surgir durante la práctica eventualidades que debemos prever en ese documento entonces primero en la esfera ética que es una esfera que no tiene consecuencias económicas sino solamente de tipo de vista disciplinario dentro de nuestra profesión y quien lo adelanta nuestros colegas los maestrados de los tribunales de ética la segunda consecuencia es en la esfera civil la esfera civil es donde ya el paciente si va donde un juez y le dice el psicólogo X o Y me generó un perjuicio y ese perjuicio debe ser remunerado con dinero esa es la esfera civil ahí tiene un valor importantísimo el consentimiento informado porque como vamos a ver ahora ahí yo le voy a decir al juez civil que es absolutamente contractualista que se va estrictamente a lo que está escrito este juez civil específicamente que escribieron ustedes las partes para yo definir quién tiene razón y quién no ahí se va a ir al contenido literal de ese documento luego nos vamos a la esfera penal cuando estamos siendo culpados de un delito o responsabilizados de un delito que el paciente va a la fiscalía y nos pone un denuncio también evidentemente sacaríamos nuestro consentimiento informado y en la esfera administrativa que puede ocurrir cuando nosotros estamos desempeñándonos como empleados públicos o inclusive en la esfera laboral cuando estamos empleados de alguna institución entonces fíjense que son muchas las esferas donde ese papelito que nosotros hasta ahora hemos visto como tan simple empezamos a verle una utilidad grandísima y no es tan simple realmente es una herramienta no sólo para estructurar la relación con el paciente sino para defendernos para que ustedes tengan muy claro cómo se estructura la relación y poderse defender a futuro y decirle al juez miren desde el principio cuando yo me sentí con el paciente establecimos estos compromisos y aquí están en este consentimiento informado de tal manera que podamos liberarnos de una eventual reclamación bueno yo esta diapositiva siempre la pongo en áreas humanas y es para que cuando hablo de este tema ético civil y hablo de jueces de que nos van a juzgar nuestra conducta tengamos siempre presentes de que cualquier profesional tiene la posibilidad de equivocarse el tema de nosotros de juzgar a otro que es una de las causas principales de demanda que el profesional le da dedo al colega delante del paciente y por lo tanto le crea como una semillita al paciente para que ese paciente vaya y demande o vaya y ponga al tribunal de ética es una de las principales causas de reclamación nosotros como colegas motivamos al paciente para que reclame a otro colega y tenemos que tener presente que hoy es el colega el que se equivoca mañana podemos ser nosotros entonces tómenle una fotito ahí con la mente a esta diapositiva errar es humano a todos nos puede pasar para que estemos muy claros en que estos temas de responsabilidad nos pueden pasar hasta al mejor psicólogo al mejor panadero se le queme el pan solo una advertencia para que sean muy prudentes con las palabras cuando nos refiramos a una conducta desarrollada por un colega en frente de los pacientes listo bueno este es el marco jurídico yo le voy a entregar la diapositiva pues para que no tengan que hacer la copia este es el marco jurídico del consentimiento informado y donde derivo estas nuevas apreciaciones que les estoy dando de cómo se está entendiendo el consentimiento informado en la actualidad la situación entonces es la siguiente la norma más importante del país ya nos empieza a hablar de esa relación bilateral de la cual les hablaba ahorita ¿en qué sentido? en el sentido de que la constitución en el artículo 49 que define el derecho a la salud trae desde el año 91 un renglón al final que dice el estado tiene una cantidad de responsabilidad frente al derecho a la salud pero al final dice y el paciente tendrá su deber de autocuidado es decir por primera vez en salud y desde la constitución se vincula la presencia del paciente como responsable o como como corresponsable de esa de esa de esa situación que tiene pues que le genera que le genera malestar y que por lo tanto consulta entonces el marco desde la constitución ya estamos hablando de una una posibilidad de comprometer al paciente segunda norma que no lo soporta la ley 1438 2011 el artículo 139 trae los deberes del paciente y nuevamente vuelve a vincular al paciente con su deber de autocuidado y su deber de participación activa durante el tratamiento esta no es solo para los psicólogos sino para cualquier profesional tercera norma la ley miren esto tan importante y esto es un avance grandísimo que trae el código de ética del psicólogo que no lo traen los de los más profesionales de la salud ley 1090 2006 empieza a llamar al paciente cliente y esto ya implica un cambio totalmente comercial ya le da una connotación de partes este tema implica una responsabilidad mucho ya mucho más allá de una de una responsabilidad ética de una responsabilidad personal con el paciente y va mucho más hacia una responsabilidad ya de carácter jurídico empezamos ya a meterlos en un escenario diferente fíjense que el llamarlo cliente ya pone a una persona como proveedora de un servicio y a un paciente como receptor o demandante de ese servicio entonces el código de ética y lo tiene en varias partes la palabra cliente ya empieza a trascender mucho la relación es decir aquí hay alguien que ofrece un servicio alguien que lo presta y alguien que lo necesita y en ese sentido empieza a darnos pie a que establezcamos obligaciones bilaterales listo y mucho más allá ahora con ahora hay un documento del colegio colombiano de psicólogos que surgió antecitos de la pandemia ahorita les muestro la cita habla de contrato por primera también veo ya una publicación científica que empieza a hablar de contratos es decir constitución ley de salud ley del psicólogo y pronunciamiento del colegio de psicólogos todos van en el sentido de empezar a configurar relaciones bilaterales o con obligaciones bilaterales porque es que hasta ahora nosotros hemos visto una o unas obligaciones de mi parte y de pronto hemos desconocido que el paciente o la familia del paciente tiene también otras obligaciones y ese desconocimiento de la otra cara de la relación hace que cuando nosotros seamos llamados a responder desde el punto de vista ético civil o penal estemos muy flojos para dar esa respuesta entonces hoy lo principal consentimiento informado es relación bilateral y empieza a llamarse contrato de prestación de servicios de salud y me parece supremamente acertado por parte del colegio que ya le empieza a llamar contratos en este documento de pandemia y dice cómo vamos a empezar a estructurar los contratos con el paciente y asimismo lo empieza a llamar la jurisprudencia en Colombia ya le empieza a llamar contrato de prestación de servicios de salud y qué es un contrato es un acuerdo de voluntades para producir efectos jurídicos miren acuerdo de voluntades no es la imposición de una de las partes en este caso el psicólogo de una conducta terapéutica hasta el final sin participación del paciente el paciente en la medida en que tenga una capacidad de discernimiento y de decisión sobre lo que a él se le plantea tiene también unos compromisos dentro de ese tratamiento bueno entonces aquí ya vemos esta diapositiva resume lo que hasta ahorita hemos visto y es pasamos de un consentimiento que lo entendíamos solo como una autorización que da el paciente para un tratamiento a que a un acuerdo de voluntades entonces bien ya no es fírmeme aquí señor paciente que autorice la psicoterapia no venga señor paciente que yo le voy a contar esto en que consiste y usted se va también a obligar a unos comportamientos de parte suya frente a ese tratamiento y frente a esa explicación que yo le doy entonces fíjense que ya no es un papel para firmar es un acuerdo de voluntades y esta diapositiva resume lo que hasta ahora llevamos entonces pasamos de una autorización que da el paciente simplemente firmar a un acuerdo de voluntades donde ambos participan en la construcción de cómo se llevará esa relación en adelante y ahora yo sé que vamos a lo que a todo el mundo le gusta bueno esto operativamente cómo se come qué entonces debo tener recuerden que la diapositiva pues la pueden tener para que tengan ahí la información entonces uno debe tener una encabeza obviamente lo tenemos desde la historia clínica si la historia clínica es electrónica pues ya casi que sea el automático intervenciones que se practicarán y debido al sustento de tales intervenciones este es un tema donde hay que poner un poquitico más de cabeza desde el punto de vista técnico académico y es yo como en el consentimiento voy a a definir las intervenciones voy a realizar un tratamiento psicoterapéutico que consiste en un acompañamiento del paciente en un proceso de conocimiento de su malestar y de mejora y eventual mejora de sus síntomas por decirlo así pues obviamente usted lo reactará mucho mejor ya que en un psicólogo cómo reactaré esas intervenciones que practicaré y el debido sustento de las mismas las cuales están fundamentadas en la terapia cognitivo conductual de una manera sencilla ¿por qué? porque la sencillez del consentimiento informado es fundamental un consentimiento informado con los términos demasiado elevados puede ser calificado por un juez como un consentimiento que no era entendible por el paciente y en esa medida podría tener lo que se denomina un vicio y un vicio hace que el consentimiento no tenga validez listo los riesgos en los riesgos normales que ustedes pues lo saben más que yo como psicólogos los riesgos por ejemplo el riesgo de que el paciente se agudice el que el paciente en cualquier momento de la terapia pueda tener una exacerbación de sus síntomas y ustedes pues harán la lista de riesgos para que el paciente los conozca obviamente los tenemos que dejar relacionados de una manera sencillita si nosotros vamos a poner un término técnico pongamos entre paréntesis el término sencillo para que el paciente no vaya a decir después que no pudo entender los efectos favorables esto no lo exige como lo veíamos ahorita el código de ética yo los efectos favorables yo le repito yo pondría más bien se espera que el paciente tenga una mejora de su malestar si se ha adherencia al tratamiento si logramos una buena evolución de acuerdo con la terapia que se está diseñando para él es decir condicionándolo a los factores que normalmente está condicionado una psicoterapia la evolución la evolución pues de la del tratamiento que estamos realizando el tiempo yo ahorita yo ahorita les les decía que el tiempo por favor no nos comprometamos con un número de sesiones es bastante comprometedor eso y nos podemos nosotros pelar después y nos dicen usted porque me dijo que tanto y lo anotó sino más bien las las terapias están desarrolladas de acuerdo con la evolución del tratamiento con las manifestaciones que el paciente vaya indicando en cada una de las consultas y las que sean autorizadas por el ente asegurador el alcance ah perdón ya ah bueno el alcance si no no lo había explicado el alcance es hasta donde llego esto es supremamente importante sobre todo cuando tenemos al frente pacientes que tienen unas expectativas muy altas o pacientes que requieren atención interdisciplinaria por ejemplo si yo estoy en un hospital y hay tratamiento también con psiquiatra y hay otros profesionales que empiezan a intervenir en el manejo del paciente tenemos que dejar claro que nuestro alcance es un alcance hasta donde comprende las posibilidades terapéuticas de la psicología y que lo que va más allá ya hace parte de una intervención interdisciplinaria para que el paciente no tenga unas expectativas de unas posibles soluciones o unas posibles superación de unos estados de malestar que finalmente no se logre aquí viene en el 9 la parte más importante y que le empieza a dar el cambio que he planteado desde el principio de este consentimiento informado vean por favor desde mañana mismo abrir un capítulo que se llame obligaciones del paciente estas obligaciones son salvadoras para ustedes son supremamente importantes porque como les decía desde un principio estamos hablando de un consentimiento informado que es bilateral es decir son dos partes de las que empiezan a intervenir y en esa medida nosotros tenemos también un documento que permita exigirle al paciente de parte de unos compromisos el principal que venga a la cita el segundo que atiendo unas recomendaciones u orientaciones el tercero que me diga la información que tiene relacionada con su enfermedad o con su motivo de consulta y ustedes sabrán más que yo como psicólogo esquemas obligaciones empezamos a relacionar dentro de ese consentimiento informado de tal manera que si llega una demanda que va a pasar en el momento que llegue una demanda simplemente ustedes van a salir y van a decir no venga es que señor paciente usted me está inculpando a mí de una responsabilidad cuando mire la historia clínica aquí tengo tres citas incumplidas aquí tengo que usted se había obligado a entregar una información completa respecto a su motivo de consulta y mire que aparecen una cantidad de situaciones posteriores que usted no manifestó en consulta es decir no solo los psicólogos sino todos los profesionales de la salud porque el marco jurídico que les dije ahorita de cómo está cambiando esto hace que el paciente sea un corresponsable de su tratamiento obviamente cada paciente dentro de su estructura es más corresponsable que otro yo no puedo exigirle lo mismo un paciente profesional de 30 años que a una señora de 80 años que viene de un pueblo obviamente cada uno tiene unas corresponsabilidades diferentes pero en su propio escenario sí atribuir esas corresponsabilidades que necesita y de ahí ese capítulo de obligaciones del paciente es importantísimo ustedes que pronto trabajan en servicios donde atienden estudiantes es reunirse y construirlo con base en estas pautas que yo le estoy dando bueno qué obligaciones vamos a incluir en ese documento que vamos a partir de este momento también exigir a los estudiantes ¿cierto? ¿para qué? para que en un momento el paciente después no diga es que esto fracasó y el fracaso se debe a qué? a él mismo pero no tengamos cómo demostrar que fue ocasionado por incumplimiento de ese contrato por parte del paciente bueno aquí ya hay aspectos que son más operativos la autorización para grabar audios y videos si se van a si se van a tomar audios y videos yo siempre aconsejo en ese preimpreso que ustedes tengan incluyalo de una vez eso no sobra tenerlo ahí y si en algún momento toca hacerlo que ya esté de una vez para que después no digan ay venga paciente fírmeme posiblemente ya va a ser más difícil listo bueno ahora que estamos en la parte virtual obviamente conocer las limitaciones de la virtualidad es muy importante es el paciente tiene que saber que yo tengo un una estructura y un encuadre diferente cuando yo estoy bajo una telepsicología a cuando tengo un tema presencial definitivamente hace poco el CES estaba haciendo una encuesta con psicólogos y la evaluación que hacen los psicólogos de una evaluación de 0 a 5 de lo que de lo que ha sido para ellos la experiencia de telepsicología ellos la califican en 3 con 8 con respecto al 5 que sería la presencialidad entonces definitivamente si sabemos que hay unas limitaciones que aunque cada vez se van tratando de superar pues tampoco tampoco del todo hay cosas que todavía existen vacíos que no se pueden superar por la virtualidad pero que en esas estamos y nos toca trabajar con lo que hay entonces las limitaciones de la virtualidad que este punto el 2 es muy importante que advertir que nuestra obligación es de medios y no de resultados que quiere decir eso que nosotros estamos facilitando unas técnicas terapéuticas para lograr un mejoramiento de la salud mental del paciente pero que nosotros no somos como el éxito que vendemos televisores y le entregamos un certificado de garantía y que en todos los casos esto va a pasar ¿por qué? porque muchas de las reclamaciones que tenemos en este momento contra psiquiatras y psicólogos por daños derivados de una supuestos daños derivados de una atención demanda de la familia que dice mire que mi familiar se suicidó y estaba en psicoterapia con usted o estaba en terapia con el psiquiatra no nosotros ofrecemos un medio ofrecemos unas herramientas pero nosotros no nos comprometemos como vendiendo una licuadora o vendiendo un televisor de que todo en todos los casos el 100% de los pacientes van a lograr superar su estado de dificultad en este momento listo entonces ese tema es que nuestras obligaciones de medicina y el resultado están en advertirlo ahorita les decía en el punto 9 que el paciente tiene que tenemos que relacionar las obligaciones del paciente ahorita en este punto 13 el paciente debe firmar y antes de la firma poner conocí mis obligaciones frente al tratamiento y me comprometo a cumplir con ellas que quede así claro es decir fíjense que cada vez lo estamos viendo más un contrato y fíjense que esa palabra ya le empieza a mencionar el colegio de psicólogos en su comunicado de pandemia y ya le empiezan a mejorar la jurisprudencia ya empezamos a hablar de dos y como ninguna otra profesión el código de ética del psicólogo habla de cliente eso ya le da una connotación con un trasfondo jurídico muy grande entonces fíjense como este consentimiento adquiere tanto cuerpo tanta importancia y tanta relevancia en la relación psicólogo-paciente bueno aceptar entonces las obligaciones el compromiso con el correo personal esta es una recomendación del colegio de psicólogos que ahorita vamos a ver en telepsicología el colegio ha dicho que que todas las pongamos a que el paciente firme que el correo que él va a utilizar para comunicarse conmigo es un correo solo de apertura personal porque entonces nos cuentan que algunos tienen un correo que se lo abre el hijo porque los mayores de pronto no tienen correo no saben abrirlo y ahí se entera de todo cierto entonces que se comprometa que el medio que va a utilizar para comunicarse con nosotros es un medio electrónico que es perfectamente viable sea de un único usuario compromiso con un espacio solo sobre todo en telepsicología usted fírmeme que cuando va a estar en consulta usted va a estar en su pieza o así sea en el baño pero no va a estar conjuntamente con la familia porque sabemos que obviamente lo que se va a manifestar en consulta o lo que se va a lograr de la terapia puede estar absolutamente limitado por la presencia de otras personas dentro del espacio compromiso con la reserva de información en telepsicología es muy importante porque vamos a compartir mucha información que en cualquier momento se puede replicar reenviar correos entonces que se comprometa ya si él lo hace que sea un problema de él pero ustedes cumplieron con advertirlo dentro del documento de consentimiento informado tampoco se pueden ir ustedes pues para que van a vigilar que esté a dónde está reenviando el correo tampoco pero con que ustedes lo dejaron anotadito con eso quedó ya perfecto ya si eso llegó a donde llegó no es responsabilidad de ustedes ustedes cumplieron con advertirlo y fíjense este último punto en consentimiento informado el avance al que vamos en un documento de abril de 2020 el ministerio de salud y protección social miren habla de que en el consentimiento informado informemos al paciente de los costos fíjense cada vez todo lo que les he dicho va que esto es un contrato casi que un contrato como cuando ustedes van a comprar una casa ustedes van a comprar un apartamento de unas obligaciones del vendedor y unas obligaciones del comprador y el vendedor les tiene que vender un apartamento dos alcobas tantos metros los pisos de porcelanato los baños así discriminar las obligaciones del vendedor y por el otro lado ustedes como comprador ustedes pagarán en tantas cuotas ¿cierto? de tal manera miren nos lleva ya inclusive ya el ministerio en ese comunicado hablando de que también incluyamos el tema de costos pues obviamente cuando estamos en un servicio particular ¿cierto? porque bajo el sistema de seguridad social quienes estén trabajando en una IPS en una EPS pues naturalmente pues no van a tener que estructurar con el paciente una un plan de pagos aquí simplemente aquí simplemente lo que hago es traerles un ejemplito de un párrafo de cierre que también se los entrego por si lo quieren copiar y es más o menos así el último párrafo del consentimiento que diga Belarmina Pérez la paciente he sido informada del tratamiento que van a realizar he tenido la posibilidad de hacer preguntas ojo con eso tuve la posibilidad de hacer preguntas las cuales me han sido respondidas satisfactoriamente me han informado los riesgos del tratamiento los cuales los entiendo que pueden ocurrir entonces ya llevamos información satisfacción con las preguntas riesgos del tratamiento conozco mis obligaciones quinto punto fíjense en un párrafo como empezamos a reunir todos los elementos que les he dado y me comprometo a cumplirlas compromiso de cumplimiento conozco que la terapia psicológica busco mejorar mi bienestar ojo sin embargo no en todos los casos se logran resultados favorables ese cual era no obligación de resultados sino obligación de medios fíjense aquí logré resumir una cantidad de elementos de los que hemos visto en un párrafito final que vamos a detallar en el consentimiento a su mínimo se me ha informado que en cualquier momento puedo desistir del tratamiento asumiendo los riesgos para mi salud mental que esto implica sabemos que el tema de la voluntariedad del tratamiento es un tema pues absolutamente claro en Colombia y si hay tratamiento psicológico o hasta tratamientos que puedan llegar a comprometer la vida el paciente tiene la capacidad de decidir en el momento en que él quiera retirarse y no habría pues ninguna ninguna limitación hay que respetarle su voluntad eso sí expresando y dejando copia en la historia de constancia en la historia clínica que se le advierten los riesgos entonces miren yo con esta diapositiva quiero mostrarles cómo era el consentimiento informado antes de lo que hoy estamos hablando era el profesional de la salud cargando al paciente fíjense dos profesionales de la salud y los dos cargando a qué el paciente simplemente yo vengo a que me alivien a que me tienen que aliviar y yo no sé si usted es psicólogo cómo va a ser pero a mí me tiene que superar esta situación en la que estoy y pasamos a esta diapositiva que vamos a ver es un poquito fuerte pasamos a un nuevo modelo y es este donde el paciente es un corresponsable ojo y si ustedes no lo empiezan a entender de esta manera vamos a terminar respondiendo como siempre hemos respondido institución universidad psicólogo respondiendo por absolutamente todo lo que implica el tratamiento psicoterapéutico de un paciente o la psicoorientación si el tema de psicoorientación entonces es necesario empezar a dar ese entendimiento para no complicarnos en el camino listo un entendimiento de una bilateralidad somos los dos venga señor paciente yo aquí facilito unas herramientas unos conocimientos yo me dispongo desde unas herramientas técnicas desde unas herramientas personales a ayudarle pero usted también tiene unos compromisos que fueron los que ahorita vimos que debemos dejar claros pues acá está el el compartido pasamos de un de un tema muy asistencialista donde el paciente llegaba a que lo sanaran a esta donde el paciente a la derecha donde el paciente ya es un copartícipe es un corresponsable de su propio proceso salud de enfermedad recordemos siempre en la historia clínica eso simplemente es un recorderis incluir preexistencias como elemento fundamental para desvirtuar la relación de causalidad que es ese enredo tan horrible que es cuando el paciente llegue por ejemplo a decirles no venga doctora doctora marinés es que llevo cinco psicólogos y con todo me ha ido súper mal sepa lo marinés que usted la hace esta entonces deja notado y a esto se refieren las preexistencias situaciones anteriores a la terapia que pueden llegar a afectar la situación actual listo esas preexistencias terminan siendo como venga aquí hacemos un punto de partida aquí arrancamos de cero hay situaciones anteriores y hay situaciones que vamos a empezar desde este momento en adelante bueno esto es lo que nos pasa si no empezamos a entenderlo como un como un contrato bilateral nos van a moler y nos van a dar muy duro ¿por qué? porque dejamos un consentimiento muy cojo donde son las obligaciones de parte nuestra hacia allá y dar y dar y dar y el paciente espere beneficios y definitivamente cuando nos metemos solo en un cuento asistencialista terminamos perdiendo porque necesariamente tenemos que vincular al paciente en compromiso respecto a la psicoterapia bueno carga de la prueba ¿qué quiere decir esto? ¿a quién le toca probar que hicimos consentimiento informado? no hay duda en Colombia es al psicólogo no yo sí le advertí pregúntele al paciente el paciente por más que usted le hagan advertido no jamás a mí nunca me dijeron nada el paciente lo va a negar hasta la muerte entonces a nosotros nos toca probar que hicimos consentimiento informado ¿listo? bueno en esta diapositiva tengo el orden esto sí es un tema pues técnico yo se los voy a dejar en la diapositiva pues no lo voy a leer pero de arriba abajo es el orden de quienes tienen la capacidad de otorgar el consentimiento por el paciente ¿listo? pues en el representante legal padre madre padre potestal esto lo pueden tener como una tablita sobre todo quienes trabajan a nivel institucional y les llegan niños pues que están en una condición de protección de bienestar familiar o algo así ¿quién es el llamado a consentir por parte del paciente? con esta diapositiva explico el tema de la claridad la simpleza mejor dicho el consentimiento los términos deben hacerse en plastilina ¿listo? fíjense esta diapositiva usted no me deja que una cucharita cada tres horas muchas veces nosotros por más que nos esforzamos en explicarlo al máximo el paciente pronto está entendiendo una cosa diferente entonces dejémoslo muy claro es mejor que a veces pongamos términos muy coloquiales a que nos vamos con unas cosas súper elaboradas y el paciente después va a decir no vea doctora Jenny es que usted me explicó mal ya ya volví psicóloga Jenny usted me explicó mal yo no lo entendí como usted lo está entendiendo ¿listo? entonces muy simple en términos bastante básicos bueno una recomendación es consentir no implica aceptar la mala práctica eso lo tengo muy claro y que ustedes lo tengan claro porque el psicólogo me dice no ve el paciente me denunció al tribunal de ética pero ve tranquilo que tengo consentimiento informado entonces yo que le respondo si muy bueno que tengas consentimiento excelente pero ojo no por tenerlo quiere decir que haga lo que quieras con el paciente porque eso es lo común todos llegan cuando tienen un problema no afortunadamente tengo consentimiento es decir el consentimiento no es una licencia para matar que yo pueda hacer lo que quiera porque al final hay consentimiento no es un elemento que me permite exonerarme de unos riesgos propios de un tratamiento y que me permite demostrarle a un juez a un maestral de un tribunal que yo estructuré una relación y que yo cumplí con mi parte y que quien no cumplió con su parte fue el paciente ¿listo? entonces consentir no implica aceptar la mala práctica y que no quiere decir que porque ellos se firmaron un consentimiento el paciente tiene que asumir todo lo que yo vaya a hacer y finalmente respecto a consentimiento cláusula de exonatividad de responsabilidad ¿qué es esto? es como si yo fuera en el carro y pongo un aviso en el bomber de adelante que diga no respondo por el que pise y se atravesa la viejita la pise y le digo vea usted no leyó esa es una cláusula de exonatividad de responsabilidad son inválidas en Colombia yo no puedo escribir como yo paciente Pedro Pérez paciente de la doctora Lina renuncio a demandarla por lo civil penal administrativo o por cualquier hecho derivado de la consulta esas cláusulas se consideran inválidas en Colombia uno no puede exonerarse en sí mismo de responsabilidad ¿por qué? porque en Colombia las normas de responsabilidad de los profesionales se llaman normas de orden público es decir es para garantizar el orden en una sociedad ¿qué tal que cualquiera se autoliberara de responsabilidad? que por ejemplo los ingenieros construyeran puentes y pusieran a afirmar que yo no me exoneré responsabilidad no la responsabilidad profesional existe así no se exonería listo siempre va a existir bueno y aquí hablo de un espacio de preguntas antes que empecemos con la parte de telepsicología bueno doctor Esteban muchas gracias por toda esa información que ha sido para nosotros como profesionales en psicología pues tan importante ¿no? en estos grandes desafíos que nos está dejando la pandemia que creo que son muchos de ellos oportunidades para ir mejorando cada vez más y tener presente también este contexto legal y esto pues que desde el fondo del código de ética muchas veces nos reconocemos para hacer los consentimientos informados hay una pregunta que pues consideramos interesante acá dentro de todo esto cuando usted mencionaba el tema de pues quien firma dentro del consentimiento informado y habla un poco sobre los menores de edad una de las asistentes Ingrid Hernández nos dice que bueno que desde el acompañamiento psicológico que se está prestando en las universidades que reconocemos que no es una intervención psicoterapéutica de más de cuatro sesiones digámoslo así muchos de ellos están entre una edad en 15 a 17 años y eso yo creo que es una duda para muchos cuando decimos menores de edad consideraríamos que por norma sería de 18 años hacia abajo pero sin embargo si que usted nos puede aclarar si es necesario que el estudiante firme o sea un acudiente o el padre o la madre de la persona que pues lo tiene bajo su responsabilidad bueno yo hasta donde entiendo lo que se realiza en las universidades es más un tema de orientación psicológica cierto no propiamente la instauración de un proceso psicoterapéutico entonces en ese en ese en ese tema hay que dejarlo claro en ese consentimiento informado que el pelado sepa que aquí no se va a hacer una intervención psicoterapéutica con todos los juguetes que tienen una intervención psicoterapéutica sino dejar claras las limitaciones y eso va en el aspecto que les decía ahorita el alcance el alcance el proceso la atención ofrecida por la universidad consiste en un acompañamiento psicológico de orientación si el dejarlo casi que en esas palabras si el si el estudiante requiere una intervención de mayor continuidad mayor profundidad y mayor número de sesiones se le recomienda asistir a un proceso psicoterapéutico y que quede así si el tema es solamente un tema de orientación y lo podemos definir en el consentimiento así perfectamente puede ser firmado por el por el estudiante no habría problema ya de hecho inclusive en Colombia ese tema de la mayoría de edad se ha flexibilizado mucho les cuento cada vez hay más jurisprudencia que empieza a darle mucha más capacidad decisoria al menor de edad de hecho pues tuvimos la jurisprudencia grandísima del tema de eutanasia inclusive en menores de edad donde se tenía en cuenta la voluntad del menor de edad imagínense en eutanasia el cuarto país del mundo que 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 formuló esa regulación de eutanasia en menores de edad obviamente con una cantidad de requisitos pues casi incumplibles pero pues lo reguló entonces no habría problema desde que estemos hablando de un tema de orientación y se defina el alcance para que después no vayan a reclamarle al servicio de que usted no hizo lo que tenía que hacer no se le advirtió que aquí es un como un una atención inicial que que no no reemplaza una psicoterapia doctor para entender un poco más y para ya concluir esa pregunta es decir siendo una orientación psicológica que pues obviamente tiene menos sesiones digamos de la intervención psicoterapéutica hay que firmar un consentimiento informado y dentro de ese consentimiento informado hay que aclarar que no tiene un tratamiento pues comparado con lo que ya se maneja desde una intervención mucho más extensa dentro de eso si hay que aclarar de pronto doctor el estudiante firma si es menor de edad y lo decíamos por los que están entre 15 a 18 años o tiene que firmar el acudiente padre o más no firma firma el menor de edad en Colombia hay una figura que se llama el menor adulto el menor adulto está entre 14 y 18 años para un tema de psicoorientación yo pienso que perfectamente puede hacerlo el menor sin necesidad del acudiente listo doctor muchas gracias por acá hay alguna otra pregunta nos dice a ver bueno acá ya le aclaramos a Jorley Quiroga con respecto a lo que dijo el doctor dice Ingrid Hernández en cuanto al consentimiento del servicio de acompañamiento psicológico prestado de manera virtual desde la telepsicología este es válido a través del diligenciamiento de un enlace de formulario virtual bueno entonces ya vamos para telepsicología ya casi ya vamos a estar tan solo que él pues está obviamente ya está como reuniendo los dos conceptos y diciendo bueno el consentimiento puede ser por medio de un formulario de acuerdo a todo lo que usted nos está mencionando pero te respondo que sí inclusive casi que en este momento pues me estoy adelantando casi que los decretos de pandemia nos están diciendo hágalo como pueda así de sencillo ya lo vamos a leer textual de la norma o sea perfectamente es más en tema en este momento en pandemia un formulario sería hasta excelente ojalá lo pudiéramos hacer súper bueno sí sería un poco más ágil e incluso también que se puede descargar y se puede mantener también dentro de los activos eso de pronto de google forbes o esos formularios bueno por acá quien más nos dice Alberto Cuervo la aceptación del consentimiento informado en atención virtual debe ser firmado o es válida una casilla donde exprese acepto no ya vamos para allá ya vamos para la imagen virtual listo ah bueno acá también Sandra Romero nos refiere lo mismo de la forma digital bueno no acoso que me descubija yo creo que ya con eso para que le demos de pronto espacio ya al siguiente tema y usted nos puede dar la respuesta a esto aquí lo van a tener con claridad listo no sé si Jenny tiene alguien que haya alzado la mano nos confirma no no señora listo perfecto doctor entonces continúe listo bueno entonces vamos con telepsicología o psicología remota bueno resulta que entonces en Colombia tenemos también un marco jurídico supremamente importante yo traigo esta diapositiva no con el fin de ahondar pues aquí normas jurídicas pero sí porque así como les he dicho de muchas de muchas situaciones que hemos visto acá donde estoy totalmente de acuerdo con directrices del colegio colombiano de psicólogos aquí estoy totalmente de acuerdo con muchas en temas de telepsicología en el sentido de que el colegio dice por ejemplo en sus comunicaciones de que es muy pobre el marco jurídico para telepsicología en Colombia si le parece pobre toda esta normatividad yo creo que estamos pues dígame que falta porque la verdad es que es abundantísima la normatividad que tenemos obviamente no va a encontrar la norma para hacer telepsicología en Medellín en Ibagué no hay unas normas de telesalud generales y unos requisitos para evitar telesalud que aplican a cualquier profesional de la salud con unas situaciones particulares para algunos casos pero realmente es perfectamente viable en este momento en Colombia el marco jurídico es súper abundante y no hay ninguna dificultad con la situación listo entonces como norma tenemos primero la ley 1090 de 2006 que permite hacerlo por cualquier modalidad o sea no nos limita a hacerlo ley 1341 que es la ley de tecnologías de información excelente nos permite inclusive hasta hacer negocios jurídicos por telepsicología yo les digo si ustedes han comprado por telepsicología por virtual si ustedes han comprado tiquetes cuando ustedes compran un tiquete en Avianca que si no lo marcan no lo deja pasar de ahí a eso que es un consentimiento informado ustedes están cerrando un negocio jurídico y ustedes le dicen pagar y no y no y se devuelven y es que les falta la bendita crucecita más arriba ¿cierto? donde dice acepto términos y condiciones con eso solo expresaron un consentimiento informado transferencias bancarias todo se hace a través de temas de temas de virtualidad y todo eso son expresiones de consentimiento informado cuando ustedes en un banco meten su clave su usuario ustedes están expresando un consentimiento y dan click a la transacción ahí expresaron su voluntad de hacer un negocio ¿cierto? bueno la ley 1438 que obliga a llevar historia clínica hay una ley especial de telesalud que es la ley 1419 de 2020 tenemos la ley 1616 de salud mental que también expresa la posibilidad de cero por todas las modalidades la ley 2015 de 2020 que es la de interoperatividad de historia clínica que ha tenido una cantidad de aplazamientos en el tema de implementación de historia clínica electrónica solo estoy mencionando porque la verdad es que si nos ponemos a ahondar en cada norma hay abundantísima jurisprudencia para soportar la telepsicología bueno la resolución 1995 del 99 que es la resolución de historia clínica que ha sido pues modificada el colegio colombiano de psicólogos habla de seguir la resolución 1448-2006 es un comunicado muy reciente y quienes saben de habilitación saben que esto está derogado me parece que el colegio pues está muy desactualizado ahí como sea en pleno año 2020 y saca una norma subderogada de 2006 ya hay una resolución que es la 3100 que ni siquiera la menciona el colegio de psicólogos que me parece que si va a dar una directriz a los psicólogos como mínimo sí que se actualice porque si no tiene presentación de que el órgano rector de una profesión se fundamente una dirección para hacer telepsicología en normas derogadas ese tema si hay alguna crítica ahí que me parece que si va a haber un poquito más más de academia para poder sustentar una directriz de ese tipo bueno como se define telesalud en Colombia es el conjunto de actividades relacionadas con la salud servicios y métodos los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de información y telecomunicaciones incluye entre otras telemedicina y teleeducación fíjense que aquí ya no se empieza a meter conceptos de teleeducación aquí les traigo esta norma que ustedes ven en la parte de abajo miren desde el 99 la ley 527 dice que los mensajes de datos tienen fuerza probatoria es decir así ustedes se pongan de queridos hacer una consulta por whatsapp en un momento dado les copian esos chats y esos chats van a dar a un proceso porque muchos de pronto de buena gente hacen las consultas por chat no venía un amigo x o y sepan lo que si lo están haciendo por ahí la responsabilidad es la misma cierto y los mensajes electrónicos si se puede identificar quién es el remitente del mensaje compromete a quien lo hace cierto entonces entonces no quiere decir que yo soy ahí como medio light en lo que estoy haciendo porque lo estoy haciendo por whatsapp no pilas con todo el tema si lo hago por whatsapp por teams por meet por zoom por lo que sea estoy dejando unos registros y unos registros que me comprometen mi responsabilidad posteriormente bueno entonces aquí todo ese tema de telepsicología tiene ya dos vertientes antes de pandemia y durante la pandemia durante la pandemia no sabemos hasta cuándo va a ser pero esto está como muy largo cierto el tema antes de pandemia tiene unos requisitos más exigentes a partir de la resolución a partir del decreto 538 2020 que fue muy importante para todos nosotros los profesionales de la salud fue el que dijo de la prima covid que pagaba los trabajadores de la salud que estuvieran expuestos a covid fue el que dijo de que los profesionales de la salud quedábamos en segunda línea llamado en caso de que llegaran bueno eso levantó mucho revuelo ese decreto pero trajo unas situaciones pues también muy importantes respecto a todo el tema de telesalud entonces en tiempos de paz estábamos con resolución 3100 2019 que es la resolución de habilitación de servicios donde es el tema de telesalud y el tema de telepsicología en tiempos de covid pues y de guerra porque en ese momento estamos en tiempos de covid y de guerra en tiempos de covid y de guerra tenemos la resolución 521 que era el reglamento del decreto 538 que como les dije fue el que trajo todo eso de la prima covid y trajo pues una cantidad de situaciones para los trabajadores de la salud entonces ¿por qué digo que se paró en dos? porque la verdad verdad nos facilitó el tema muchísimo pero muchísimo muchísimo flexibilizó y ahí voy a empezar a dar respuestas a las preguntas que hicieron ahorita entonces en resolución 3100 pues no me voy a poner a detallar todo esto pero yo les entrego la presentación y es cuando es presencial hay un capítulo y un artículo que se debe cumplir para habilitar los servicios cuando es telepsicología hay un artículo que se debe cumplir unos temas de conectividad que son exigentes para tener para poder hacer telepsicología pues no es que yo por cualquiera lo pudiera hacer ya en este momento si se flexibilizó el tema exigencias en cuanto a plataformas tecnológicas en cuanto a fuentes de iluminación energía eléctrica todos estos requisitos les quedan a ustedes obviamente la recomendación siempre es habiliten los servicios porque yo sé que el 80% de los psicólogos en Colombia no están habilitados así nos pasaba a los autólogos hasta que nos cogieron nos dieron palo y nos cerraron consultorios y así fue que todos aprendimos a que nos debíamos habilitar pero en psicología normalmente no se no hay la costumbre de habilitarse pero se debería hacer ¿cierto? para estar legalizado y no solo porque tengamos la costumbre que tal que algún día nos llegue una demanda y nos pregunte el juez muéstreme su autorización para ejercer en ese consultorio y no tengamos habilitación podemos estar ya pisando los terrenos de un ejercicio ilegal de la profesión solo eso es como un paréntesis pues para generar eso un poquito más de preocupación de la que tenemos en este momento listo este es el tiempo de paz resolución 3100 de 2019 ahora en tiempos de COVID el tema se facilitó muchísimo y ya es mucho más flexible esto cuando yo empecé con esta charla en unas universidades hace un año decíamos que no la emergencia va hasta agosto y fíjense ya donde vamos y se ha pasado mucho entonces este tema puede ser que vaya a empezar a quedar con un carácter ya de permanencia y ya muchos nos hemos acostumbrado a muchas cosas en las virtuales algunas volverán a la presencialidad otras se seguirán siendo virtuales entonces el decreto 538 no nos exige que hagamos habilitación previa del servicio eso es parte ya de una situación totalmente diferente no habilitación miren lo mínimo que nos pide tener un estándar básico de audio y video que permita diagnóstico y seguimiento mientras que me vuelvo a la diapositiva anterior cuando resolución 3100 en tiempos de no COVID mire hay una cantidad de requisitos aquí tengo hasta la página de la resolución donde ustedes lo pueden encontrar nos vamos a tiempo de COVID y se flexibilizó totalmente el tema de telesalud y concretamente el tema de telepsicología entonces no nos exige que haya una habilitación y nos dice estándar básico de audio y video es que un estándar básico puede ser una llamada de WhatsApp ¿cierto? es dice básico como he dicho casi que le dice lo que usted tenga hágalo por ese medio estamos en una situación de emergencia hay que llevarle salud a la población los estudiantes o las poblaciones distantes necesitan ser atendidas hágalo con las herramientas que usted pueda básicamente la norma no dice así estándar básico no dice ni cuántos no dice criterios técnicos no con lo que usted pueda ¿listo? obviamente quienes tienen un poco más de estructura lo hacen a través de estas plataformas ¿cierto? pero si no pues por donde haya hasta por teléfono ¿listo? ojo con esto y fíjense para ustedes lo importante nos abre una cantidad de modalidades que podemos empezar a utilizar que están en la resolución 521-2020 pues que no vamos a profundizar en cada una pero yo lo invito eso ponen en Google la resolución la bajan dice define cada modalidad miren seguimiento telefónico a pacientes miren todo el abanico que se abrió para los psicólogos seguimiento usted lo hace ofensivamente no quien dijo hola Lida bueno seguimiento virtual al paciente teleapoyo que es para hacerlo entre profesionales es decir cuando yo necesito a otro profesional consultarle un caso podemos buscar el teleapoyo y hacerlo a través de estos mecanismos también teleorientación en salud que supongo que es lo que ustedes están haciendo en este momento con los estudiantes ateniéndolos en forma virtual están acudiendo a este concepto de teleorientación entonces frente a lo que ahorita me preguntaba Marín es bueno en ese consentimiento que ya les voy a mostrar que nos exige la norma que es muy sencillo es ponerle al título consentimiento para teleorientación en salud listo para que pongamos expresamente el término que trae la resolución y así lo tenemos específico como la resolución lo plantea otra manera es telesalud telemedicina y teleexperticia es que la verdad es que esta resolución nos abrió una cantidad ya de modalidades las definiciones las van y leen la definición a la cual se acomoda pero yo pienso que lo que ustedes están haciendo con los estudiantes es el tema de teleorientación en salud listo bueno en telesalud hay una situación es que si bien flexibilizaron muchas cosas como lo acabamos de ver de toda esa resolución 3100 solo quedó un pedacito de unos estándares básicos para comunicarnos con el paciente no suspendió tres situaciones historia clínica consentimiento informado y secreto profesional es decir flexibilizó todo menos estos tres elementos garantice que haga historia clínica haga consentimiento informado y guarde el secreto profesional básicamente esos son los elementos que quedaron intactos y por más que haya flexibilidad de la norma no nos podemos saltar estos tres estos tres elementos pues importantes bueno entonces en normalidad aquí también vamos a comparar normalidad y ahorita pues en COVID pues obviamente se exigió una seguridad y confidencialidad en la información ahora pues también almacenamiento de registros garantizar no la adulteración ni pérdida de esos registros limitaciones del acceso no autorizado entonces ojo nos pedía tres requisitos perdón si es tres y pongo cuatro dedos cuatro requisitos uno ojo con esto que no los tengo acá si quieren los anotan para que la historia clínica electrónica tenga validez uno que tenga registro de todo acceso electrónico que se tenga ahí es decir si entra el psicólogo A tiene que tener una clave el médico tiene que tener una clave el psiquiatra tiene que tener una clave todo el mundo todo el que ingrese tiene que dar un registro electrónico segundo no puede permitir modificaciones retroactivas es decir si yo me equivoco lo que hago es una anotación a continuación indicando que tuve un error y corrijo pero no borrar tercero debe haber un backup es decir un respaldo electrónico yo no puedo decir es que le dio un virus no de malas ese paciente que le perdió de malas yo sí dejo que se pierda porque tengo la obligación de tener un servidor o en la nube o en otro elemento de almacenamiento de tal manera que no se me pierda la información y cuarto es que el consentimiento informado sigue siendo escrito listo ojo esto en tiempos de normalidad listo en tiempos de normalidad ya vamos a ver en pandemia listo que también salió norma frente a esto entonces en tiempos de COVID fíjense como se flexibiliza la norma entonces nos dice debe limitarse a medidas técnicas humanas y administrativas de seguridad ojo con las que cuente fíjense como se flexibilizó respecto a la diapositiva anterior con las que cuente es decir casi que garantice ese servicio a la salud en caso concreto de los psicólogos el servicio a la salud mental con lo que usted pueda dice con las que cuenten los prestadores de servicios de salud siempre que la finalidad sea proteger los derechos fundamentales a la vida dignidad y a la salud de los pacientes fíjense la importancia de esta norma y salió el año pasado el artículo 8 del decreto 238 es decir ya nos retiraron esa cantidad de requisitos que teníamos en tiempos de normalidad y nos dice utilice los medios que pueda tanto los medios electrónicos como los medios de almacenamiento e historia clínica con eso ya les empiezo a responder mucho lo que ustedes me decían si tengo que firmarlo casi que le hice con lo que pueda y entonces teníamos en consentimiento todo esto que ya lo leímos ahorita en la parte de consentimiento con todos los requisitos y fíjense a lo que pasamos ya en temas de telepsicología en pandemia dice aquí respondo de una vez dos preguntas respecto al consentimiento informado en pandemia los pacientes podrán enviar la imagen del documento firmado en el que manifiesten el consentimiento es decir puede ser una foto o puede que lo escaneen cuando esto no sea posible el profesional tratante deja la constancia en la historia clínica de la situación es decir miren hasta deja la posibilidad que ustedes no tengan un registro emanado del paciente si no es posible que el paciente emita una imagen de sea una foto de whatsapp o sea un escaneo para atrás de un correo electrónico mire lo que dice dejar constancia en la historia clínica de la situación de la información brindada sobre el alcance de la atención y de la aceptación del acto asistencial por parte del paciente de forma libre voluntaria y consciente es una constancia unilateral que ustedes dejan luego de haber escuchado al paciente no les exige ahora en tiempos de pandemia que haya un documento del paciente enviado y firmado por él yo les sugiero que el paciente si tiene correo electrónico al menos que les envíe un correo electrónico de aceptación si es posible sin embargo mire me devuelvo a la diapositiva anterior dice a esta diapositiva dice los medios con los que cuente es que la norma es supremamente amplia con lo que encuentre si la finalidad es proteger derechos fundamentales del paciente hágalo prevalece el derecho a la salud a la integridad personal a la salud mental del paciente a requisitos de orden técnico entonces esta diapositiva y este decreto es supremamente importante ¿por qué? porque nos permite muchas formas de obtener ese consentimiento del paciente en este momento en tratamiento de telepsicología bueno esto no va a profundizar cuando se trata de servicios del extranjero simplemente pues la norma de habilitación en Colombia nos dice que debe ser el servicio prestado a través de una IPS habilitada en Colombia bueno consideraciones éticas la ley del 90 permite perfectamente todas las modalidades de prestación del servicio psicológico y aquí viene el documento al que yo me refería ahorita que el colegio colombiano de psicólogos emitió una comunicación que se llama referentes éticos mínimos para la práctica de la telepsicología y vamos a ver algunos aspectos que la verdad yo encuentro muy desactualizados por parte del colegio en esas orientaciones que da entonces el colegio avala la telepsicología y dice es posible y se puede hacer en Colombia eso no hay duda yo les mostré todo el marco jurídico que la regula sugieren la necesidad de seguros también estoy totalmente de acuerdo con esa recomendación del colegio no solo para telepsicología sino también para la atención presencial es necesario que tengamos pólizas de seguro una póliza de seguro para un psicólogo podría costar 200, 250 mil pesos al año es muy barata y hay unos requisitos pues que aquí traigo que hoy la conferencia no es sobre seguro es cómo comprar la póliza pero si es la recomendación que da el colegio yo la 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 comparto también y es muy importante que tengamos una póliza para la práctica profesional ustedes por de pronto dejar de pagar esos 200 mil pesos en el año se están arriesgando su propio patrimonio por la demanda de un paciente bueno aquí vienen todas las recomendaciones que da el colegio dice primero seguridad y confiabilidad dice el colegio el psicólogo debe ser consciente de los problemas éticos de comunicarse por correo electrónico yo no estoy de verdad no estoy de acuerdo con esto las comunicaciones por correo electrónico se hacen hace muchísimos años a nivel mundial y uno decir que las cuestiona éticamente me parece que ya en este momento en el estado actual de las comunicaciones este cuestionamiento ético ya empieza a perder vigencia dice ¿por qué lo cuestiona éticamente? porque el correo puede ser enviado inadecuadamente eso puede pasar con unos exámenes de laboratorio con cualquier situación que se maneja a través de correo electrónico una carta ¿cuántas relaciones se han dañado por un mal envío de correo electrónico? yo pienso que ahí el cuestionamiento no es al manejo electrónico de los datos el cuestionamiento es de pronto a la forma como quien manejó esos datos lo hizo pero es que es imposible prever todas las situaciones que puede hacer un paciente con esa información también dice el colegio la posibilidad de que eso se replique pero igual pasa cuando un paciente saca una copia de una historia clínica física él le puede entregar la copia de la historia clínica física al que quiera e enviarla inadecuadamente es decir la posibilidad de envío inadecuado o de replicación no es propia de la atención virtual ocurre en atención virtual y en atención presencial dice el colegio que también la posibilidad de que el personal administrativo tenga acceso a esa información electrónica yo al contrario pienso que tenía mucho más fácil acceso a una historia clínica física que la recogen en los hospitales en esos carritos y a la cual pueden abrirla el del archivo el patinador que recoge a través de los servicios mientras que lo electrónico al menos exige una clave de acceso bueno dice que también dice el colegio que la utilización de cuentas familiares yo creo que esto tampoco es óbice para que hagamos una telepsicología este tema si es importante advertirlo en el consentimiento como ahorita lo vimos para que el paciente tenga cuidado de que utilice un correo personal y no haga un reenvío y no utilice cuentas de tipo familiar y que tampoco permita el acceso de terceros a esa información y que si no hace pues es una responsabilidad de él y así deje muy claro en el consentimiento informado bueno dice el colegio que almacenar archivos en forma digital puede hacerlos más vulnerables al acceso no autorizado yo estoy en desacuerdo con esto les digo las clínicas y los hospitales del mundo los más los más reconocidos los hospitales universitarios todos el almacenamiento es electrónico yo no sé por qué acá el colegio dice que eso lo hace más vulnerable mucho más vulnerable que una historia clínica física que está rodando por todo un hospital no hay la verdad discrepo mucho de este tema y la tendencia a nivel mundial es el que al almacenamiento de toda la información en salud se haga electrónico los bancos todo es un almacenamiento electrónico yo creo que el colegio está un poco desactualizado en este tema cuestionar el tema electrónico el almacenamiento en línea en la nube también puede ser éticamente problemático la verdad yo no encuentro pues el problema ético es más yo más adelante le voy a mostrar le solicité pues a la doctora Fanny Fanny Muñoz que es la presidenta del código del tribunal nacional de ética de los psicólogos y me dijo que le solicité por escrito y me respondió por escrito y me dijo que hasta la fecha el tribunal nacional no conoce de ningún caso de psicólogos que sea tramitado por el tribunal de ética por violaciones pues a este tema de la ética profesional en telepsicología entonces la verdad yo pienso que no hay ni siquiera un fundamento práctico que diga que ese manejo de datos electrónicos sea éticamente problemático como la firma el colegio no le veo y como les digo pregunté en el propio colegio tribunal nacional de ética y no lo hubo también se lo pregunté aquí al doctor en Medellín al presidente del tribunal antioqueño de ética el doctor Carrillo no tenemos ni un solo cuestionamiento en manejo de la información médica que haya cuestionamiento ético a los médicos por manejo electrónico entonces la verdad yo creo que hasta ahora el tema ha sido muy seguro también dice que el colegio pues que la vida útil de los dispositivos es de 5 a 9 años pero es que realmente uno no almacena en el celular ni uno almacena en una USB uno almacena en un medio tipo un servidor o un medio electrónico o la nube también dice el colegio que es que hay un riesgo porque se extravido o robo de dispositivos así lo dice textualmente pues uno no almacena realmente en el celular ni uno no anda tampoco para arriba con una USB donde tenga las historias clínicas del paciente hay que almacenarlo seriamente en un servidor o en la nube que es absolutamente fácil hacerlo y esto sí pues yo creo que la sacó del estadio y el colegio dice que recomienda almacenar en equipos sin conexión a internet aquí la verdad la verdad la verdad yo creo que aquí sí estamos pues muy desfasados de lo que es una orientación a los psicólogos al contrario todas las instituciones en Colombia han trabajado con el tema de responsabilidad médica a nivel nacional todas buscan que los almacenamientos sean electrónicos a través de conexiones a internet precisamente para lo contrario para que los almacenamientos no queden en dispositivos privados sino que queden en la nube y que queden en otros almacenamientos entonces en este último punto si es que el colegio recomendar almacenar en equipos sin conexión a internet ahí sí es un riesgo de que se lleguen a perder bueno dice que hay unas consideraciones éticas para usar celular o tableta de hecho aquí les traigo este noche porque es otro tema que yo veo que me causó hasta risa en la orientación del colegio dice que el celular que utilicemos con los pacientes debe ser guardado en un cajón con llave y por eso traigo aquí el cajón con llave porque me parece pues rarísimo pero rarísimo esa orientación pues yo la verdad yo nunca había visto que es más ni lo recomendó ni el colegio médico ni el colegio médico ni el autólogo ni enfermero el único que salió con eso es que guarden los celulares un cajón con llave pues el colegio de psicólogos la verdad me parece esto súper desactualizado pues quién va a manejar toda la información de estrategia clínica en un celular entonces uno el que tiene niños en la calle cuidado dice ese cajón que me saca el celular eso no realmente al contrario y en este momento necesitamos dispositivos conectados a internet para hacer telecicología no almacenar en los celulares ni almacenar en una USB, ni almacenar en el computador buscar almacenamientos en servidores que nos brinden mayor seguridad, pero esa fue la recomendación del colegio, pero yo sé pues que no la tienen sino acá, pues la verdad no la he visto ni en jurisprudencia de otros países que guardar el celular con llave pues para que no se vaya a perder la información bueno aquí viene el el colegio también nos da una recomendación en tema de telecicología y van orientados hacia sin el debido conocimiento y consideración el uso de estas herramientas puede aumentar el potencial de violaciones éticas y daños a los usuarios obviamente, pues sin el debido conocimiento, obviamente tanto en lo electrónico como en lo físico puede haber violaciones éticas porque otro pudiera llegar a tener acceso a esa información dice también el colegio la mayoría de las leyes y normas estatales incluyen poco o nada específico para la práctica de la telecicología aquí es donde yo les digo que el colegio también está muy muy lejos de la teoría en la la normas en Colombia son absolutamente abundantes ya las elité yo creo que de pronto faltó un poco más de profundización en el tema normativo por parte del colegio pero decir que no hay que hay poco o nada es supremamente supremamente ligero frente a lo que conocemos que les estoy mostrando que existe en Colombia hay muchísima normatividad y de hecho el servicio de telecicología se está presentando se está presentando a todo el país en todo el país sin ninguna consideración en este momento de tipo normativo o que digan que hace falta un fundamento jurídico para realizar alguna actuación psicológica ¿listo? bueno si yo creo que tenemos entonces que derivar unas preguntas que se las voy dejando abiertas para empezar para revisarlas uno ¿qué contratos o acuerdos para la prestación de servicios haremos con nuestros clientes? esta las hace el colegio por los primeros psicólogos y me parece muy importante y va muy de la mano con la primera parte de la conferencia ¿cómo vamos a estructurar ese contrato que vamos a hacer para tener un paciente por telepsicología con esos elementos que vimos ahorita en la primera parte pues de la charla de consentimiento ¿qué competencias profesionales y éticas necesitaremos para ofrecer servicios de forma remota? también es una pregunta muy válida yo creo que el tema empieza a generar muchos cuestionamientos de tipo académico ya de tipo profesional bueno es empezar a crear unos grupos de trabajo o sea grupos de investigaciones ¿cuáles son las deficiencias? porque si esto va a seguir por muy largo plazo ¿qué hay hasta ahora? ¿y cómo vamos a empezar a crear estrategias para subsanar las dificultades que tenemos en hacer un adecuado encuadre con el paciente y cómo vamos a subsanar eso hasta donde se puede hacer entonces si empezamos a hacernos preguntas hacia futuro ¿qué tenemos que empezar a hacer? todas esas son preguntas que trae el colegio que me parecen pues muy pertinentes bueno también pues pregunta el colegio ¿qué factores nuevos limitarán o pondrán en riesgo la protección de la confidencialidad? es una pregunta muy válida cada vez tenemos más hackers y cada vez pues hay más cuestionamientos a la posibilidad de almacenamiento de esa información que tengamos que tener pues mucho más presentes por eso el tema de actualización de software de virus y todas esas cosas porque sabemos que pueden pasar pero igual pasaban con un almacenamiento físico podría haber una inundación y se nos moja la historia un incendio se la robaban o sea no hay forma perfecta de almacenamiento pero creo que dentro de todo eso el electrónico hasta ahora es un almacenamiento pues muy seguro bueno y aquí también pregunta el colegio y es ¿quién controlará la práctica de la telepsicología? regulación de la práctica y acceso a datos yo creo que esta pregunta no si no es necesaria porque la práctica la va a seguir regulando ¿quién? los tribunales de ética porque los tribunales de ética regulan la práctica profesional en presencialidad y en virtualidad no hay una exclusión que diga que el tribunal de ética regional o nacional tenga una restricción para ejercer la vigilancia y sanción de los psicólogos porque es virtual no, no hay la restricción y perfectamente seguirá siendo el tribunal el que vigile la práctica sea en presencialidad o sea en virtualidad ahí pues no hay como ninguna ninguna diferencia y seguirá teniendo la competencia bueno como les digo yo estuve hablinguando también con Luzménez Muñoz que es jurídica del Ministerio de Salud le pregunté si hasta ahora tienen quejas contra psicólogos por el tema de psicología ninguna no hay ninguna para que estemos tranquilos con el uso de la herramienta le pregunté a la doctora Fanny como les decía ahorita que la presidenta del Tribunal Nacional de Ética Psicológica me dijo también y por escrito me respondió no tenemos en este momento pues procesos adelantados contra psicólogos por el tema de telepsicología y también como les decía el Tribunal de Ética tampoco lo hay para los médicos eso que afirma el Tribunal del Colegio de que hay unos cuestionamientos éticos pues hasta ahora el Tribunal de Ética que es el escenario natural donde deberían ser conocidos no los tiene tampoco bueno entonces ahora ya si abrimos el espacio para que hagan las preguntas que tengan para que respondamos todo lo que me pueda responder bueno yo creo que ahora si nos pudimos de pronto llevar un poco más de este proceso y de este conocimiento que usted nos está brindando yo creo que para la mayoría de los profesionales que estamos acá presentes en su mayoría también psicólogos pues algunas de las normativas probablemente no son nuevas pero si para muchos de nosotros hay muchos desafíos con respecto a la comprensión de lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer y pues bueno acá podemos ver una gran flexibilidad frente a la prestación de los servicios en la telepsicología pero yo creo que también así como lo pregunta Diana Varinas o pues me daba como una inquietud de ese alcance también que se tiene desde las universidades porque nosotros pues creo que incluso la telepsicología en este espacio o no sé el doctor Esteban lo dirá se fundamenta un poco más en la telepsicología desde la psicología clínica y nosotros reconocemos pues que tenemos diferentes áreas desde las cuales se está trabajando incluso en las empresas en otras entidades pero cuál podría ser el alcance dentro de esa orientación psicológica que se está brindando en este momento en las universidades ya aclaramos un poco que sí es importante que se firme un consentimiento informado o que se haga un consentimiento informado pero ese alcance de pronto desde la norma no está muy claro para nosotros como profesionales de las universidades no sé si usted doctor nos pueda de pronto dar alguna normativa específica que podamos revisar o que tenga presente un poco como algunos aspectos que en realidad yo siento que están muy abiertos y muy dispersos y que no se han consolidado y que el Colegio Colombiano de Psicólogos también tiene una responsabilidad frente a eso y pues bueno los tribunales y todo esto desde el tema ético pero sí de pronto ya desde su conocimiento que nos pueda dar un aspecto importante para tener en cuenta desde las universidades especialmente que son las que están un poco más presentes en este momento Sí, María Inés mira ese tema tiene una cantidad de aspectos discutibles porque realmente uno diferenciar entre psicoterapia y orientación y hay unos grises muy complicados ahí y estamos mejor dicho casi que como tocando terrenos de la psicoterapia y estamos hablando de la psicoterapia pero estamos tocando realmente ni el código de ética nos define hasta dónde es lo uno y a partir de dónde lo otro yo pienso que yo pienso que pues la verdad yo no te puedo dar el alcance en este momento porque ni la norma no lo dice yo pienso que haría parte como los grupos profesionales que definamos hasta dónde vamos a llegar pues por ahí uno va a la academia y de pronto acudiendo pues pero yo sí soy un pichón de psicólogo acudiendo al tema más bien como esas fases iniciales de la psicoterapia que es el tema como de un tema de que el paciente comente su situación una descarga emocional pero no vamos a temas ya de interpretación intervención confrontación ya esos esos temas finales o más avanzados de la psicoterapia ya se hacen parte de un proceso que no obedecería al de orientación pero estoy trayendo ese autor porque lo leí por un examen de esta semana pero realmente no no es un tema más técnico de sentarse con los psicólogos y definir un protocolo para hacerlo porque no encontramos una norma que nos diga hasta aquí es y la verdad que cuando estábamos dando esta conferencia la vez pasada también a las universidades surge la misma pregunta y todos tienen como una concepción muy diferente algunos le dan mucha más profundidad al tema psicóorientación otros lo ven muy casi que una consulta orientadora y remita entonces yo pienso que más es una reunión de los grupos y empezar a protocolizar en que hasta dónde va a llegar esa psicóorientación sí doctor yo creo que también estoy un poco de acuerdo yo creo que tenemos una ardua tarea desde las profesionales en psicología de cada una de las universidades y desde estos nodos que son tan importantes y nos articulan mucho para poner como como un tela de juicio este proceso y que pues consideramos que lo estamos haciendo de la mejor manera pero probablemente hay un poco más de facilidad si lo organizamos o incluso se estandariza un proceso porque pues esta virtualidad se nos va a quedar esta telepsicología cada día va a avanzar mucho más y yo creo que ha generado una cobertura y una facilidad para los clientes digámoslo como usted lo mencionaba que desean tener un servicio de psicología y pues yo creo que esto se queda y tiene mucha discusión y también mucha tarea por delante doctor pues yo señor hay un tema usted tiene habilitado el servicio de psicoterapia porque también es otro elemento que hay que mirar ¿qué tengo habilitado? sí en la mayoría de universidades considero desde el servicio de salud se tiene habilitado y debe estar habilitado se considera por ejemplo pues lo hablo desde la UPTC no sé Lina también lo confirmará desde la UPTC está habilitado el servicio de psicología sin embargo pues con la eventualidad desde la pandemia pues se tuvo que hacer apertura de la consejería en línea y pues este servicio digamos que desde esa flexibilidad que dio toda esta normativa pues nos permitió a otros profesionales o les permitió a otros profesionales prestar orientación psicológica pero no estabilidad eso es entonces yo pienso que es más un tema técnico es juntarse los equipos de trabajo y mirar por ejemplo vamos a implementar algunas ayudas diagnósticas pruebas o no va hasta cuántas psicoterapias definir y protocolizar eso entre las universidades me parecería importante cuál va a ser el alcance ojo y luego definirlo dejarlo establecido en el consentimiento informado para que el usuario sepa hasta dónde vamos a llegar acá en este servicio ok sí también acá como lo menciona bueno nuestra compañera pues es pensar que nosotros debemos ser claros y que no somos una institución de salud es una institución que desde sus competencias educativas presta algunos servicios para facilitar el proceso digamos desde la parte de término académico para los estudiantes porque pues la responsabilidad también está y las competencias un poco más desde la intervención psicológica están en las IPS o desde el sistema de salud que cada uno de los estudiantes o de las personas de la comunidad universitaria tienen en su momento pues yo yo no tengo preguntas más por acá desde el chat no sé Jenny si hay alguna otra pregunta o alguien al sol a mano o alguien desea para activar el audio hacer alguna pregunta a nuestro conferencista del día del día de hoy Jenny no señora por el momento pues nadie yo creo doctor que no es que no hayan preguntas sino creo que tenemos muchas dudas y no sabemos qué más preguntar pero pues nosotros le agradecemos muchísimo doctor no sé usted si quiere contar algo alguien Ángela Mujica ok Ángela te damos la palabra buenas tardes sí Ángela gracias es que quisiera preguntarle al doctor Esteban acerca de bueno tengo entendido que anteriormente se le solicitaba a los psicólogos o bueno solicitaban un permiso de la Secretaría de Salud para poder nosotros dar terapia clínica o intervención clínica posterior a esto ya sale el colegio colombiano de psicólogos con el permiso de la tarjeta profesional que automáticamente cuando la adquirimos nosotros podemos hacer la intervención psicológica o el tratamiento tengo la duda si aparte de esta tarjeta profesional que ya viene con el permiso del colegio colombiano de psicólogos debemos adquirir algo más porque es que recientemente pues en un trabajo anterior me estaban exigiendo el permiso de la Secretaría de Salud en una IPS para yo poder hacer el tratamiento y la intervención como psicóloga a mis pacientes Ángela son dos cosas diferentes ante la Secretaría de Salud tú te habilitas y habilitas tu servicio de psicología la certificación que da el colegio es una certificación luego de que tú aportas unos documentos y que dice en Colombia la doctora Ángela es psicóloga y puede ejercer como tal pero para tú implementar un servicio en una sede específica necesitas que la Secretaría de Salud te autorice para hacerlo ahí ok ok muchas gracias en este momento inclusive lo puedes hacer virtual todas las secretarías se habilitaron en la plataforma para hacer virtual esa habilitación pero mira que yo fui a la Secretaría de Salud y me decían que no podía realizarlo porque debía ser donde es la sede de pregrado de uno de su universidad yo resido en Villavicencio pero mi pregrado lo cursé en Bogotá entonces me decían que debía dirigirme a la Secretaría de Salud de Bogotá hay que ver cuál sería el requisito que te faltaría específicamente que te lo están pidiendo en la Secretaría de Salud para poder que ellos se habiliten en el lugar porque tú te puedes habilitar como psicóloga en cualquier lugar del país ya habría que mirar cuál es el requisito que te hace falta de Bogotá ok muchas gracias doctor muy amable bueno por acá Jordley Quiroga para que actives tu audio buenas tardes como están gracias doctor por la intervención tan interesante y más en estos tiempos yo trabajo en la Universidad ahorita de Lozano y había escrito en el chat una de mis preguntas es que cualquiera de los medios que utilicemos para nuestra teleorientación o como se llame telepsicología debemos llevarlo a una plataforma para respetar esa confidencialidad de la historia clínica en nuestras instituciones porque si estamos habilitados ante la Secretaría de Salud necesariamente debemos tener pues una plataforma segura para llevar estas historias clínicas entonces mi pregunta era apenas se atienda al estudiante o al usuario que ahora se llama con la nueva reforma y es llevarlo a esa plataforma cierto igual el consentimiento informado algo muy importante que que anota del doctor y me parece relevante es mirar esa orientación hasta donde llega los psicólogos en una institución prestadora diferente a prestación de servicios de salud como somos clasificadas las universidades así está clasificada entonces yo de verdad le agradezco porque aclara mucho mi panorama en este momento y algo que de pronto pecábamos es que no llevábamos ese consentimiento informado porque pensábamos que los psicólogos no deberían llevar el consentimiento como que lo tomábamos muy deportivamente y ahora pues con esta flexibilidad que hay ante la pandemia ante esta emergencia de salud yo pienso que tenemos que ser conscientes de volver y retomar también este consentimiento informado para como usted dice no escudarnos en que me firmó el consentimiento y me eximo de toda responsabilidad no sino que me puedo defender en algún momento sencillamente es como una carta ahí de presentación pero esa carta de presentación no quiere decir ah usted no tiene responsabilidad entonces de verdad que muchas gracias por la intervención y esa era como mi pregunta y la intervención muchas gracias a todos Jordi y a ti muchas gracias sí pues no específicamente llevarlo a una plataforma sino a la historia clínica que tienes definida como historia clínica oficial pues de tu consultorio o de tu servicio cierto si estaba montada en una plataforma se haría en esa plataforma porque ya hay muchos software pues comerciales que venden para llevar la historia pero si tú en ese momento pues no tienes uno de esos software pues la sigues llevando en tu medio de almacenamiento lo único que haces es que dejas constancia que todo ese proceso se llevó a clavo a través de la plataforma Zoom cierto si el paciente te permite grabar perfecto dejas la grabación pero fíjate que inclusive ahorita pues con este decreto 538 nos dice por cualquier medio que usted lo pueda hacer entonces te flexibiliza aún más luego de que termine la pandemia pues que no sabes si estamos vivos de aquí allá si volveríamos a la resolución 3100 y te exigiría pues ya dejar esos registros absolutamente formales a través de una plataforma muchas gracias doctor con gusto Gracias doctor Esteban por la respuesta pues bueno acá Jenny ya colocó el link de asistencia de registro es importante ya que están solicitando pues la presentación y pues si es posible la grabación de la conferencia para que entonces por favor se registren y lo podamos enviar bueno por acá Lida dice muchas gracias por este espacio tan valioso quisiera saber si en el proceso de historias clínicas digitales pueden recomendar alguna empresa en particular No la verdad yo no yo sé que hay muchas inclusive ustedes las buscan en internet y hay unas empresas hay muchísimas empresas que venden el software de historia clínica pues yo todavía no empecé a ver ser como psicólogo porque todavía no me he graduado pero entonces no he buscado pues comercialmente un oferente de esa historia pero sí sé que hay muchas en el mercado pues pero como hay tantas también sería bueno preguntarle a algún psicólogo que ya haya utilizado esas herramientas para que le recomiende una buena Gracias doctor Bueno por acá Paola dice que pide la palabra entonces Paola le damos la palabra Muy buenas tardes para todos agradeciendo primero pues la invitación a este importante evento porque pues nos actualiza mucho en la normatividad que debemos tener en cuenta un poco para aclarar algo que preguntaban con respecto al registro que se debe hacer en las secretarías de salud resulta que la psicología ahora es parte de las profesiones que están relacionadas con el sector salud y por lo tanto debemos estar pues nos cubre toda esa normatividad cuando nosotros hacemos el registro de la tarjeta profesional en el colegio colombiano de psicólogos desafortunadamente el colegio no reporta estos registros ante la secretaría de salud de cada departamento por lo tanto como somos profesionales de la salud debemos aparecer en el registro único de talento humano en salud que existe a nivel nacional es obligación de cada psicólogo hacer la inscripción como se hace tan pronto o pues cuando tengamos la oportunidad pues llevamos nuestro diploma y acta ante la secretaría departamental a donde pertenece la universidad de la que somos egresados allí nos expiden una resolución en donde nos autorizan a ejercer nuestra profesión de psicología en el territorio nacional y automáticamente nos cargan en el retos es independiente este registro de si tú eres psicólogo clínico educativo organizacional es obligación de todos los psicólogos estar en el retos porque allí nos hacen el seguimiento de todas nuestras actuaciones y si en algún momento se presenta alguna sanción la cargan en el retos y esa es una consulta que nosotros podemos hacer pública esa se consulta a través de la plataforma CISPROGO en donde podemos consultar si una persona tiene retos o no inclusive si una persona no tiene retos un psicólogo no está en este registro no podría ejercer su profesión a pesar de que tenga tarjeta profesional entonces son dos cosas completamente diferentes porque desafortunadamente nuestra profesión el colegio colombiano de psicólogos no ha unificado criterios con respecto a la normatividad en salud y no reportan estos registros y nosotros nos confiamos como profesionales que teniendo la tarjeta ya podemos ejercer pero el colegio tampoco reporta cuando se tienen sanciones entonces por eso es obligatorio que cada uno haga su registro en la Secretaría de Salud luego por ejemplo es decir en mi caso yo pertenezco mi retos es de Boyacá porque es la Secretaría de donde soy egresada si me voy a trabajar a otro departamento con esa resolución hago la inscripción departamental en la Secretaría para donde vaya entonces si me voy para Bogotá debo hacer la inscripción en la Secretaría Departamental de Bogotá para que allí me pidan mi inscripción departamental y pueda ejercer mi profesión en Bogotá entonces digamos que si se ha presentado mucha inconsistencia con esa información y pensamos que no hay que hacer la inscripción y si debemos hacerla cuando hacemos esa inscripción en el retos en los diplomas les ponen un sellito con el número de la resolución respectiva entonces es importante que tengamos como esa claridad que son dos cosas completamente diferentes inclusive pensaría yo por temas de normatividad y demás es más importante el retos que inclusive la tarjeta profesional perdón yo tengo una pregunta con respecto a eso que acabas de decir porque es que estuve tratando de hacer la averiguación yo soy de Bogotá me gradué en Bogotá y tengo mi tarjeta profesional de la Secretaría de Salud del Colegio Colombiano de Salud hice mi inscripción ante la Secretaría absolutamente todo eso pero la consulta del retos no sé por qué o sea he intentado hacerla y no y pareciera que no estuviera y entonces no sé cómo es ese proceso o por qué de pronto no esté o no sé si es que estoy buscando mal o no sé claro es muy sencilla las consultas tú en la página o dígitas en cualquier buscador CISPROGOV retos R-E-T-H-U-S y ahí te dice consultar por número de cédula consultar ciudadano ahí te pide el número de tu cédula te pide primer nombre primer apellido dos unos dígitos de verificación y tú le das ver al dar ahí ver te sale si están inscritas en la secretaría te sale la secretaría a la cual perteneces y el número de la resolución bajo la cual te autorizaron a trabajar si no apareces así debes dirigirte a la secretaría porque por alguna razón no te subieron el registro al retos porque lo que se me hace curioso es que yo siempre estaba habilitada ante la secretaría de salud porque tengo parte de eso consulta particular y entonces he estado siempre habilitada he tenido absolutamente todo eso y quería intentar hacer esa búsqueda y no no lo encontré ahí en el chat si gustan ustedes pueden mirar así yo siempre hago yo manejo personal o siempre he trabajado talento humano y durante mucho tiempo trabajé con talento humano en salud entonces siempre hago la consulta así sisproretus me arroja ahí una página permítanme un segundo los voy guiando si sisproretus nos arroja la página que dice retus sispro aplicativos misionales y otra que dice retus registro único de talento humano ya les pongo acá en el chat que es exactamente lo que me sale me sale esta esta información en este link yo ingreso y allí me sale consulta ciudadano y ahí es donde me sale me permite digitar mi nombre mi cédula los cuatro dígitos de verificación y puedo mirar si estoy inscrita en retos paola si tú deseas nos puedes dar la información de pronto muy concreta en el chat si es importante obviamente para todos y te agradecemos mucho por esa información valiosa que nos estás brindando para que puedan tenerla presente y puedan de pronto copiarla o en algún archivo de ellos para que puedan tener como los pasos a seguir te agradecemos muchísimo bueno vamos a continuar con Liliana creo que ella tiene alzada la mano Liliana buenas tardes Liliana bueno parece que Liliana ya no quiere hacer su intervención por este bueno por el medio del chat no tengo alguna otra pregunta no sé Jenny si tú tengas alguna pregunta no señora les quiero decir que el link del registro nos sirve también como link de asistencia entonces todos diligencian los datos les llega un correo como para que comprueban de que estaban registrados a esta a esta conferencia pero queda la información en la base de datos para poder nosotros de ahí tener su información y enviarles a ustedes las diapositivas y la grabación listo una pregunta una pregunta para el doctor Esteón en la universidad donde yo trabajo digamos que yo soy psicólogo clínico y hay unas compañeras que no lo son qué diferencia hay qué diferencia se puede establecer en el ejercicio de la profesión sabiendo que por lo menos en la universidad militar hacen procesos de psicoterapia porque los psicólogos que hay son psicólogos clínicos yo sé también de los alcances de los niveles pero digamos que hay algún tipo de inclusive por lo menos en la universidad donde yo estoy la plataforma permite el establecimiento de unos diagnósticos entonces cómo cómo se sugiere la realización de o la o el diligenciamiento pero sabiendo que unos son psicólogos yo soy psicólogo clínico y mis otras compañeras no lo son bueno en Colombia no existe reglamentación de especialidades en psicología las únicas especialidades en salud reglamentadas en Colombia que tienen la exclusividad para ejercer esas especialidades anestesiología y radiología de resto es que usted es ortodoncista usted está no las únicas en este momento de salud son radiología y y y y y y anestesiología por lo tanto desde el momento en que tenemos el título como psicólogos podemos ejercer cualquier área de la psicología la única limitación que tenemos sería una limitación ética que nosotros mismos regulemos nuestro alcance de acuerdo con el conocimiento o la pericia que tengamos para determinada actividad pero normativamente no hay ninguna especialidad de la psicología reglamentada como exclusiva perdón doctor y a mi compañero es que también depende de la formación de pregrado y del pensum de cada universidad ¿no? por ejemplo si es una formación integral y pluralista donde la persona ve todos los campos de la psicología aplicada es decir un semestre de psicología organizacional otro semestre de psicología clínica y alcanza a tener todos los conocimientos eso se ve dentro del pensum de cada universidad en pregrado por ejemplo la mía es pluralista y mi formación fue así y tuvimos todo un semestre la parte teórica de la psicología clínica y otra de prácticas sin necesidad de especializarnos obviamente esto no indica que sea igual a un psicólogo clínico especialista que pues va a tener mucha más formación pero si hay muchas universidades que no tienen dentro de su pensum esa esa catalogación esa clasificación ni los estudiantes la reciben de hecho es una formación más filosófica entonces ahí lo que el compañero dice si tiene mucha mucha relevancia porque se pueden generar muchos conflictos y muchas complicaciones frente a uno llegar a hacer una intervención un diagnóstico un tratamiento y hasta inclusive una orientación porque hay universidades que la formación es más filosófica y no científica gracias bueno muchas gracias por también el apoyo de algunos profesionales que también le dan un aporte grande a esta conferencia damos por finalizado el día de hoy este encuentro agradeciéndole nuevamente al doctor Esteban Bustamante este tema ha sido para nosotros como profesionales muy importante y creo que también aunque quedan muchas dudas y yo creo que muchos vamos a investigar un poco más quisiéramos hablar un poco más sobre estos temas porque pues todo esto está dándonos una luz en la salud mental y esa importancia que ya desde hace mucho tiempo quisiéramos que hubiese estado así como en la salud física pero que hoy en día ya trasciende mucho más las fronteras trasciende mucho más desde la virtualidad y pues que más que adquirir un conocimiento importante con respecto al tema del consentimiento informado y la telepsicología doctor le agradecemos mucho gracias a Lina gracias a Jenny también gustan conocerlas le quiero ya le doy la palabra al doctor Esteban y a Lina y a Jenny pues yo ya para despedirme les quiero invitar también para el encuentro que se realizará el 9 de junio vamos a trabajar de 4 a 6 también para que estén pendientes de la publicidad que se va a realizar se va a trabajar desde el cuidado del cuidador si acá yo creo que ya un poco más descargado de nosotros como profesionales y qué está pasando con cada uno creo que va a ser un poco de diálogo de aportes de cada uno de ustedes como profesionales en psicología así que cordialmente invitados desde la coordinación de desarrollo humano que en este momento está a cargo de la UPTC el Nodo Oriente entonces pues convocarlos a todos para estar presentes doctor Esteban lo escuchamos y pues bueno le doy la palabra luego a Lina y a Jenny para finalizar no muchísimas gracias por el espacio y pues seguiremos teniendo espacios para ir aclarando estos temas que se van decantando más desde lo legal listo doctor muchas gracias Lina no pues agradecer inicialmente a el profesional a la persona que tiene toda la norma en la cabeza precisamente para aterrizarnos un poco en ese quehacer de la prestación de los servicios en salud mental y más específicamente pues desde psicología porque si bien es claro pues tenemos ideas generales de normas generales siempre es importante la cualificación siempre es importante estar en la onda de la actualización y que de mejor manera que de la mano y el conocimiento del doctor Esteban que nos nos acompañó esta tarde con una aproximación de esa norma que no es la pesada norma sino que en el lenguaje que ha utilizado y como lo ha manejado creo que precisamente todos en algún momento quedamos como muy callados porque si existen muchas cosas que analizar de pronto que ya sacar como de ladito como que ya nos está usando y que es importante como instituciones empezar a asumir como retos y hacer la tarea que Sumerse nos dice hablar con nuestros equipos de trabajo unificar criterios y blindarnos como profesionales blindar a nuestras instituciones y claramente siempre desde el respeto y la prestación de un adecuado servicio a nuestros clientes que son nuestros estudiantes nuestros docentes nuestros administrativos agradecerle a María Inés nuestra representante de la UPTC el Nodo de Desarrollo Humano y Promoción de la Salud Nodo Azcún Oriente a Jenny por todo su apoyo técnico y logístico y claramente pues a todos los que nos acompañaron esta tarde una feliz tarde y nos veremos en otros momentos super que les tenemos por ahí organizados en la segunda en el segundo semestre en esta agenda de Azcún Nodo Oriente un abrazo para todos hasta luego gracias Jenny muchas gracias a ti también gracias muchas gracias muchas gracias Lina muchas gracias a todos hasta luego a todos gracias gracias Gracias.